Desde hace unos días, al menos desde hace unos días me enteré yo, el ex alcalde de Lima, Perú, Ricardo Belmond Cacinelli, ha estado utilizando sus redes sociales para opinar sobre el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, no solamente en México, sino en Estados, en el continente, en la región, en América Latina. Y precisamente el ex alcalde de Lima, Perú, Ricardo Belmond Cacinelli, se refirió a este fenómeno de las redes sociales, de los medios alternativos, de los medios independientes, y señaló con nombre y apellido a algunos de nosotros. Le agradezco al ex alcalde de Lima, Perú, Ricardo Belmond Cacinelli, que nos tome en cuenta y que nos vea en Sin Censura. Fíjese nada más, en una de sus intervenciones en redes sociales, haciendo el análisis del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador desde México para América Latina, dijo esto sobre los medios de comunicación alternativos. Esto es lo que opina un hombre que sabe de medios desde Lima, Perú. A mí, yo ya estoy de salida, le toca a los comunicadores en las redes sociales, unirse, como lo hicieron ayer este chico de Quesadilla, de verdades, me pareció brillante el joven en su exposición, y el otro muchacho de Campe, Campe Chaneando, que tienen millones de seguidores para que ellos son los que construyan, ellos que sean los promotores, junto con Vicente Serrano, que es el otro, que yo he visto al menos y que me han impresionado, que construyan la unidad de los comunicadores en redes sociales para establecer ya una línea divisoria entre los dos platillos de la balanza y los dos caras de la tragedia griega. Bueno, pues ahí está la opinión de Ricardo Belmond Cacinelli, que nos toca a nosotros, los medios independientes, es dar la otra parte de la información, que no sean los medios tradicionales, los medios corporativos, los medios chayoteros, los que sean o sigan siendo dueños de la verdad, de una verdad absoluta, que no me va a dejar mentir, en tiempos, por ejemplo, de Jacobo Saludovsky, era de Televisa, en tiempos de, pongamos hace 10, 20 años, eran las grandes televisoras, las grandes radiodifusoras, nosotros no estábamos en el plan y hoy, hoy gratamente, debo de decirles que los tenemos sorprendidos. Y precisamente abonando a esto que nos propone...